Y después ya pillas a Juan Carlos Cordero que aquí le es él. ¿Eh? ¿Qué tal? Bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días todo. Buenos días. Buenos días. Esta era muy buena. Mamá, que quita yo el culo porque no. Yo quiero que es el que me da cuenta de que... Vale, no me cojas el perfil, este que no me da cuenta. Quiero quitarme de aquí. Ya, no lo puede hacer aquí. Gracias. 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 Gracias.